Días antes de entrar a The Suite, Cristian está preocupado. Desde hace largo tiempo que lleva consigo un conflicto espiritual. Me costó mucho aceptar esto. Y es más, quizás me renegué. Pedirle a Dios muchas veces, así como, Dios, cámbiame, cámbiame. Por no atreverme a decir nada, por sentir cosas que no tendría que sentir. Y más viniendo de un mundo y de un entorno tan tradicional, tan cristiano y tradicional. Pero uno no puede nadar contra la corriente. Desde niño que Cristian ha sido un importante miembro de una iglesia evangélica. Su abuelo fue pastor y sus padres son actualmente activos participantes. En su calidad de actor y cantante, Cristian solía animar los encuentros de iglesia. E incluso llegó a participar en un programa infantil de un canal de cable de televisión evangélica. En todo este tiempo, Cristian guardó un secreto. Desde hace 16 años mantiene una relación homosexual con Leonardo. Hoy, a punto de volverse popular en The Suite, y consciente que tarde o temprano su congregación se enterará de su historia, se ve obligado a confesar su verdad. Por eso, le pide a su pareja que lo acompañe para hacerle esta importante confesión a su amigo de la infancia, y también miembro de la iglesia, y así dar el primer paso. Permiso. Oye, qué bonita tu casa. Muy, muy bonita. Toma un asiento. Ya, gracias. Entonces, no fue fácil llamarte, pero creo que yo quiero compartir contigo algo personal, que no lo he compartido con nadie, excepto mi familia, obviamente. Y no es un tema, yo creo que me vas a entender. Estoy aquí hablando contigo y me cuesta decirlo. Yo soy gay. Súper claro. Chuta, ¿eh? Bueno, soy gay y yo tengo una pareja. Mi pareja por más de ya casi 16 años. Y es Leonardo. Mira. Así, ¿no? Bueno. Algo sospechaba. Te debo ser sincero. Cristiano, a ti te conoce. Si es que no es, el 99,9% de la iglesia cristiana te conoce cantando. Va a ser quizá un quiebre emocional fuerte para muchos que te seguimos. Pero yo creo que es el momento de romper paradigmas y esquemas que están muy marcados dentro de la religión misma. ¿Qué te puedo decir? Apoyarte en lo que yo pueda. Así soy. Y esta es mi vida. Esta es mi verdad. No sé cómo la van a recepcionar algunos. Pero creo que de una u otra manera he ganado algo que muy pocos ganan. Y es el derecho a ser libre. Por ahora, Cristiano está tranquilo. Pero aún queda pendiente la incógnita. ¿Cuál será la reacción que tendrá su congregación al enterarse de su verdadera historia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!